Dime por qué Me escondes tu mirada Dime por qué Marcharte de mi lado Si sabes que Yo moriré de tristeza No sé por qué Los ojos negros se apagan Dime a quién Fingirás tu mirada Dime quién Te cantará al oído Dime por qué Tus ojos negros me mienten Dime que no Te alejarás de mi lado Mientenme Dime que no partirás Dime que Dime que No te esperan otros brazos Finge aún Que sigues amándome Fíjeme Que sigo siendo tu dueño Tocame Tocame Cura todas mis heridas Dime por qué Tus ojos negros no brillan Dime adiós Aunque me duela Aunque me duela Perderte Dime adiós Aunque me duela Perderte Dime que no Dime que no Dime que no Tocame Cura 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 Gracias por ver el video.